Hola amigos televidentes, gracias por sintonizar Kinética una vez más. Para el programa de este día voy a llevarlos a la fondita, a ver el proceso de elaboración de un platillo navideño, lomo de cerdo con piña y además para el segmento dejando huella vamos a conversar con Luis May quien nos va a hablar sobre su nueva producción musical Gracias a la Vida y también para el segmento que hay de nuevo vamos a conversar con Yelba Róliga, una joven emprendedora del Ministerio de Economía Familiar que se dedica a la elaboración y comercialización de productos para el crecimiento y fortalecimiento de las uñas. Empecemos. Bien amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Esta vez por el segmento dejando huella me acompaña un artista nicaragüense que ya es como de la casa de Kinética Luis May, gracias por estar con nosotros y él nos va a estar hablando ahora de su nueva producción artística, musical, un nuevo vídeo, un nuevo clip y entonces adelante las cámaras de Kinética son todas tuyas. Gracias, gracias por la invitación para ustedes en este muy gustoso y bonito programa. Hemos trabajado bastantes temas musicales y ahora pues se me da la tarea de traer para todos los nicaragüenses un bonito vídeo que lleva por nombre Gracias a la Vida que es un tema musical de nuestra memorable y queridísima Violeta Parra y que ha sido interpretado por la voz magistral de una de las grandes voces de Latinoamérica como es Mercedes Sosa. Ahora lo hicimos nosotros en una adaptación más nicaragüense. El Gracias a la Vida es un tema muy importante porque yo considero de todos los temas que he trabajado pues tanto como los temas emblemáticos de esta nueva etapa de la revolución como el Queremos la Paz, Yo Quiero la Paz, Adelante Comandante o Aleluya y todos esos temas específicamente el Aleluya es como el enlace de este nuevo tema musical. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces nosotros trabajamos o en este caso trabaja el tema Aleluya con una interpretación muy espiritual en aquellos momentos muy difíciles. Muchas personas pues que lograron sentir ese tema musical lo hicieron muy propio, no solo en las escuchas ni como en la rutina diaria estarlo escuchando sino como de sus oraciones pues para pedir por la paz de Nicaragua. Y pues el Gracias a la Vida es como el Gracias. ¿Me explico? Entonces hay que darle gracias por todo, principalmente a Dios por la vida, por nuestra familia, por esta paz que estamos gozando ahora, por la justicia que está cumpliéndose a cabala como tiene que ser porque siempre nosotros, los cristianos, los socialistas y principalmente los solidarios creemos en ese concepto de que la justicia de Dios llega en su momento y es lo que está pasando ahora. Pues ya muchas de las víctimas del terrorismo golpista están exigiendo justicia y poco a poco se está haciendo e implementado obviamente pues por todo lo que está pasando ahora. Entonces por ese tipo de situaciones más si vos ves en la avenida Bolívar o en todos los parques de Nicaragua, en todos los barrios, en todas las calles ves esa tranquilidad muy bonita. Entonces decidimos hacer ese tema gracias a la vida que me ha dado tanto como dice el tema y decidimos hacer esa adaptación pero con un poco de, una adaptación más nicaragüense. Por eso ese video musical lo trabajamos en Encanto. Quiero agradecer a Laureano por la oportunidad que nos dio por invitarnos a esa grabación porque esa grabación es un extracto del concierto que se hizo en homenaje al comandante Che Guevara donde tuvimos una algarabía de los mejores músicos de Nicaragua ahí. Entonces en la invitación que me hicieron, invitados también por el grupo Liberarte que es el que me hizo el acompañamiento musical, hicimos toda la grabación que fue un concierto como de una hora y media y tuvimos varios invitados compañeros de los diferentes cuerpos diplomáticos como el embajador de Cuba, Venezuela, Bolivia, etc. y tuvimos otros delegados de instituciones también que nos acompañaron en ese concierto compartieron con nosotros un momento ameno y de ese concierto decidimos sacar el extracto de ese tema musical. Quedó muy bonito, no hubo ensayos en el momento, no fue que se grabó tres veces para el video fue en el momento de lanzarse en vivo, lo lanzamos, lo trabajamos y ya lo producimos. ¿Ese es el video que se está lanzando en las redes? Ese es el video que se está compartiendo en las redes sociales y realmente me gustó mucho diré que valía la pena hacerlo llegar a todas las familias nicaragüenses y de igual manera pues repito que agradezco porque siempre nos abren la puerta a los artistas en este programa y pues de esta manera pues es que estamos presentándolo. Y este mismo tema musical es el que también estoy llevando en el repertorio de la gira porque en este mes de diciembre estamos cargadísimos de conciertos, pues le agradezco la invitación a todos los compañeros de los departamentos y principalmente de las alcaldías que han tomado mucho esmero en llamarme para llevar ese mensaje de paz y amor a cada uno de los territorios que he visitado. Estos cortos meses que hemos pasado han sido muy bonitos, te lo puedo decir así, porque he recorrido desde Bluefield, Puerto Cabeza, he recorrido toda la zona occidente, prácticamente todo el territorio nacional. Y en el mes de diciembre llevamos el mensaje de música revolucionaria, también este mes también estamos celebrando lo que es también las navidades, vos sabes pues que eso hay que reconocerlo también que ahora estamos en momentos de paz porque el navidad es eso, paz, amor, convivencia, reconciliación en nuestras familias. Entonces ese es el mensaje después que llevamos, porque tenemos ahorita en el mes de diciembre conciertos con la Camerata en Boaco, tenemos conciertos en Nagarote, Villel Carmen, qué te puedo decir, tenemos en León una invitación que me hicieron por parte de los compañeros de la Corte Suprema de Justicia, pues vamos a estar allá también en ese evento muy importante por allá en León y también tenemos eventos en San Juan del Sur también y sin duda alguna pues en enero también se nos están abriendo otros eventos que por ahí vienen y también en febrero vamos a estar en La Concordia nuevamente, pues ya, desde ya estamos en diciembre, casi finalizando el 2018 y ya se nos están cargando agenditas de eventos para el 2019. Mike, entonces tienes un gran repertorio con todos estos eventos que estás llevando, ¿tenés planeado lanzar algún nuevo disco? Sí, fíjate que estoy tratando, por decir así, ya de por sí se lanzó un disco que es Canto por la Paz, que es el disco que se trabajó por parte del Instituto Nicaragüense de Cultura, Canal 6, se trabajó ese video igual como el Movimiento Cultural de Rugama, que son de los temas emblemáticos que se hicieron para esta nueva etapa de la revolución del cual salimos victoriosos, entonces se han llevado ese repertorio ahí en ese tema, porque ese tema le pertenece al pueblo, pues entonces de esa manera forman parte de eso. Pienso trabajar para el 2019 dos discos, un disco que es magistral, que va incluido Gracias a la Vida, que va incluido La Aleluya, que son temas que son de un contexto más, por decir así, comercial y general, eso lo vamos a incorporar dentro de este tema, vamos a llevar otros temas musicales también inéditos, y vamos a hacer otros covers con adaptaciones un poco más nicaragüenses, eso es para sellar, por decir así, o firmar la faceta un poco magistral, porque es una nueva etapa, te cuento, porque en este año, más que todo, en estos pocos meses, trabajar con orquestas, músicas en vivo, yo he sido músico, pues, pero nunca en la historia yo había trabajado, como te he dicho, con orquestas y eso, pues, y es una bonita experiencia, y merece firmarlo y sellarlo en un disco, entonces, lo vamos a hacer un disco en físico y el disco en digital, en todas las plataformas digitales, y vamos a sacar otro disco de música con un género que queremos explorar, pues, que es el género tropical electrolatino, le llaman, que es una cosa, como decirte así, de lo magistral, hacemos unos 180 grados completos y hacemos un cambio a otro género muy diferente, pues, que es unos temas musicales o un disco que es dirigido más a la juventud, ¿me entiendes? Entonces, a los muchachos hay que llevarles buena música, música de bastante contenido, de alegría, de vivir la vida, yo siempre, sea cual sea el tema, el género que yo vaya, siempre me gusta llevar el mensaje positivo, porque de eso se trata, pues, que los músicos tenemos que ser portavoces de la paz y portavoces de la alegría y la vida, y por sobre todo, el buen quehacer, pues, ¿me entiendes? de los nicaragüenses, y eso es lo que queremos hacer. Dentro de las colaboraciones, pienso invitar a algunos DJs locales, porque tiene que ver bastante con música sintética, pues, y trabajar algunos instrumentos en vivo, pero es más a eso, modificaciones de audio, pues, con DJ vamos a trabajar ese disco, tal vez de unas cinco canciones, ya para antes de febrero del 2019, Dios mediante, vamos a tener ese disco, pues, y ¿para qué? Y de ahí vamos a sacar un tema musical que va más o menos ya dirigido, ya al verano 2019, pues, me entiendo. Wow, ahí sí nos va a hacer bailar, me imagino. Ah, claro. Bueno, amigos, ya saben, a todos esos artistas, músicos que nos están viendo, y tal vez quieran colaborar con Luis Mike, ahí está él, para que se pongan de acuerdo y puedan entrar a ese nuevo disco que él nos va a dar el próximo año. Y quiero aprovechar, disculpame, quiero aprovechar para las personas, pues, que quieren buscarme en las redes sociales, igual me pueden encontrar como Luis Mike Nicaragua o Luis M-I-K-E o Mike Nicaragua, me pueden encontrar por ahí, me pueden escribir, yo constantemente estoy casi como que 24-7, esto es como que se te puede quedar el reloj, pero no se te puede quedar el teléfono, o te puede quedar sin desayunar, pero no se te puede quedar el teléfono. Es como que ya es un complemento de trabajo, pues, porque hay que saberlo utilizar, ¿no? Y de informarse, pues, de todo lo que está pasando. Entonces, invito a todas las personas que me escriben en el fanspage, me pueden encontrar por ahí, igual pueden ver mis videos en mi página de YouTube, como Luis Mike Nicaragua también por ahí, ahí pueden encontrar todos los videos, bastante información, pero sí, en las redes sociales podemos interactuar, yo soy muy directo con las personas, con los amigos, diferentes colegas también que quieren acercarse, de igual manera puedo hacerles el enlace con el Movimiento Cultural donde el Rue Gama sí quieren introducirse, pues, a este gran movimiento de los artistas. Entonces, el Movimiento Cultural es una buena alternativa, pues, para que se incorporen, pues, a su desarrollo musical, pues, porque las puertas siempre están abiertas. Sí, es verdad. Así que no desaprovechen esa oportunidad, pónganse en contacto con Luis Mike y ahora él nos va a dejar con su nuevo tema musical, ¿verdad? Para que ustedes lo disfruten. Así que les hago la invitación a todos ustedes, este bonito video musical de nuestra queridísima Violeta Parra, interpretado también por Mercedes Sosa, y ahora en una adaptación nicaragüense. Gracias a la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los afro, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es trillado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, graba noche y día, gríos y canarios, martíos, turbinas, ladridos, chubascos, y en la voz tan tierna de mi piel, amada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y en la vez se da yo. Con él las palabras, que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, ilusa, lumbrando, la ruta del alma de la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas, y ya ando, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón, que ha quitado su marco. Cuando miro al fruto, del cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto. Ay, yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, 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 gracias a la vida. Gracias a la vida. Gracias a la vida. La ley general de medio ambiente y recursos naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados, cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Así que, vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 No se estresen esos días. Gracias por ver el video. 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 Vamos a entrevistar a su prop , tenemos lo que es el video. , o bien como un video. y se va a hacer el video, pues yo inové mi propia marca. Entonces, pues ya tenía conocimiento acerca de los tratamientos naturales. Usé por mucho tiempo acrílico y en la necesidad de tener mis uñas naturales y poderlas cuidar, pues entonces creé mi marca. También tenemos, ¿verdad?, en la parte podológica, un tratamiento para la unicomicosis en las uñas, que es para el hongo. Es un antimicótico combinado con productos naturales para combatir el hongo. ¿Este lo podemos usar para manos y piel? Para manos y pies, exacto. Y también tenemos a domicilio nuestro servicio de podología. Se hace lo que se da el servicio de limpieza podológica, que es más que un pedicure, es extracción de uñeros, callosidades, atención a pie diabético. Todos esos servicios tenemos y también tenemos servicios de manicure a domicilio. ¿Qué otro producto tiene en el tel? Tenemos también nuestra acetona, que es una acetona en toallitas húmedas, es una acetona natural, precisamente para darle continuidad al tratamiento, porque a veces la acetona química pues tiende a deshidratar las uñas, a desgastarlas o a maltratarlas un poco. Entonces, con acetona en toallitas húmedas es muy fácil para andar en tu cartera. Es práctico, es una presentación muy bonita y en toallitas húmedas. No necesitas buscar algodón y andar con la acetona. Aquí con ella está elaborado a base de aceites naturales. ¿Y qué precio tienen estos productos? Ok. La acetona cuesta 50 córdobas. ¿Cuántos trae? 32 toallitas. Y lo que es el kit de onicomicosis, 450 el kit. En Managua ya tenemos delivery, incluye delivery. ¿Cada cuánto se debe aplicar este? Lo que es el gotero se usa dos veces al día, por dentro de la uña, y lo que es la laquita es una capa día de por medio. ¿Y los otros productos para crecimiento y fortalecimiento? Lo otro se valora dependiendo del estado inicial de las uñas, porque hay uñas que están muy débiles, pueden usar una capa del restaurador diario o día de por medio, cualquiera de ellos se retira semanal con la acetona natural. Lo que es el endurecedor, se puede usar una capa día de por medio, y el extracto se usa una capa dos veces a la semana y siempre se retira semanal. En la parte de atrás trae lo que son los ingredientes y la forma de uso del producto. Para las personas que quieran ponerse en contacto con vos y adquirir tus productos, ¿qué número, a qué página pueden contactar? Mi número siempre está a disposición de todos nuestros clientes, 87003114, y nuestra página en Facebook, que sale como tratamiento de uñas naturelas. ¿Para estas navidades, alguna promoción? De hecho, ahorita por la compra de tu tratamiento, te estamos obsequiando una pintura semi-gel de secado rápido, de larga duración y de amplia cobertura, o una acetona gratis por la compra de cualquiera de los tratamientos. Ok, Yelva, muchísimas gracias. Bien, amigas televidentes, ya saben, dejen eso de andar poniéndose uñas acrílicas que más bien dañan su uña natural, y pueden adquirir estos productos que son elaborados naturalmente por manos artesanales nicaragüenses. Y así que los invito, y con esto hemos llegado al final de Kinética. Estuvo con ustedes Vanessa Paz. ¡Suscríbete al canal!